Señores y señores, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, yo hoy en este caso, como veis, estamos aquí ante el super mega gen ruso que instalamos en el anterior vídeo Y os tengo que decir que está bastante roto este gen, ¿vale? O sea, tiene defectos ¿Funciona? Sí, te va a permitir cargar juegos y tal Pero está roto, ya que vi bastantes comentarios en ese vídeo, el cual me habían desaparecido, me dijisteis, ¿no? La carpeta de datos de juego, la carpeta de datos guardados de PS3, no se ven, como veis, faltan carpetas aquí arriba, ¿no? Y yo pensé, hostias, quizás hice algo mal al haber hecho el fix para las tiendas y cuando lo instalas se te desconfigura todo, pero no, no ¿Vale? Como veis, he reinstalado el firmware HFW 4.91, ¿vale? Y he vuelto a instalar este gen sin instalar ningún fix de tienda ni nada ¿Por qué? Porque me di cuenta que este puto gen, ¿vale? Tiene una opción que te permite visualizar las tiendas, ¿vale? Os lo voy a mostrar, así que realmente el fix ese de las tiendas no hace falta que lo hagáis Pero bueno, es totalmente compatible con este... con este HFW, con este gen, ya que lo hice a través de este archivo que estaba dentro, ¿no? Como veis, se ha iniciado el gen, chicos, y las carpetas de datos guardados de PS3 y toda la vaina que hay más arriba no aparecen, ¿vale? Y el tema del fix, fijaros, yo lo tengo aquí dentro, ¿no? El paquete del fix, seguramente lo tengo aquí ¿Veis? Que sería este de aquí Pero bueno, al final no hace falta que lo instaléis porque este puñetero gen tiene por aquí una opción, ¿vale? En interfaz Que pone aquí las tiendas, así que si yo le doy aquí, ¿vale? Se habilita esta vaina Ahí se pone en on Y viene ya incorporado el multifix Esto significa que si yo reinicio la consola Vais a verlo a continuación O sea, es algo bastante... Está bien, ¿vale? Que ya no tengamos que depender de fix Es una opción que está bastante bien, ¿vale? Pero, pero... Como veis, tendremos la tienda, ¿no? Bueno, la tienda obviamente no la tengo Sí, está aquí, ¿vale? Como veis hay una carpeta que pone tiendas Y bueno, da igual la tienda que tengáis Yo solo tengo esta instalada Pero deberían de visualizarse todas Deberían, eh, ojo Quizás el multifix que hayan puesto esta gente aquí dentro Pues no... Alguna quizás no haya, pero bueno La Wikistore, la de Videostore La... no sé Algunas otras más seguro que se ven, ¿vale? Así que bueno, el fix no hace falta El fix no es ningún problema si lo instaláis también, ¿vale? Aparecerán las tiendas sin tener que habilitar esta opción Pero como veis faltan un montón de carpetas ¿Vale? Falta carpeta de guardados de PS3 La de datos Por si yo, por ejemplo, quiero desinstalar los datos guardados de un juego Pues no puedo ahora mismo O sea, podría hacerlo por FTP O directamente desde... Desde por aquí quizás me deje Desde después de los archivos ¿Vale? Pero... Desconozco si cuando iniciáis el gen Además os digo que este gen viene como vitaminado ¿Vale? Fijaros, si nos metemos por aquí En algunas opciones Veis este logo Viene incorporado también algunos mods De ese 4K Pro Mod Que hizo Luan Teles ¿Vale? O sea, viene muy precargado de cosas Y quizás Haga fallos Bueno, que los hay Estamos viendo claramente que los hay Ahora sí, os tengo que decir Que el gen Desde que lo tengo instalado No se me ha congelado ninguna vez En eso sí podemos decir Que es muy estable Pero como veis Me faltan carpetitas No está la carpetita de Poder administrar los datos guardados O sea, las partidas guardadas de PS3 Ni la carpeta de datos Cosa que desconozco Si por aquí hay una opción más misteriosa Como veis aquí hay logos Botones que no terminan de cargar Esto es para alternar las carpetitas de PS3 O sea, que todos los juegos de Webman Se te metan por aquí directamente O sea, esta carpeta que veis aquí Que pone Playstation 3 ¿Vale? Se me pondría directamente aquí En el menú Tampoco me interesa eso ¿Vale? Pero yo busco una opción Para poder ver Y no la hay ¿Vale? Esto es para que veas O no veas La carpeta de De gestionar paquetes PKG Cosa que tampoco me interesa retocarlo ¿Vale? Hay demasiadas cosas raras Esto de aquí no lo toquéis Porque es una tontería La única cosa que está bien Es lo de las tiendas ¿Vale? Que bueno Te habilita lo que es la sección de tiendas Que está muy bien Ya por ejemplo Con este gen No necesitamos el fix Básicamente Cosa que cuando salga el gen original Que seguramente está hervido también De cómo instalarlo todo Pues ahí sí O va a hacer falta el fix En este caso Es una ventaja Que tiene este gen Pues que ya tienes aquí la tienda Y no hace falta instalar el fix Ya que como os digo Si instaló el fix Pues Se vería igual la tienda Sin tener que habilitar esta opción El gen funciona francamente bien Pero como veis Faltan las opciones Me faltan aquí ajustes De desconozco Si falta alguna cosa más Pero aquí faltan carpetas Arriba Desconozco A ver si me lo dejáis aquí en los comentarios Si hay alguna opción Por aquí escondida Que te permite habilitarlo Ya no me acuerdo Es que tienen tantas cosas ya metidas por aquí Los ajustes de gen Que ya vamos Sería aquí supongo yo En cambio Algo de interfaz Pero bueno No veo ninguna opción ¿Vale? Que te permita Verla Si creéis que está bugueado este gen Es normal Dejadlo aquí en los comentarios O si alguno ha visto la opción Por aquí dentro Que se pueda habilitar Pues Que lo deje en los comentarios Para que otra gente Puede habilitarlo ¿Vale? En general funciona súper bien Así que es una opción Para tener en cuenta Para los que quieren hack Si o si En 4.91 Que quizás hayan actualizado Y ahora mientras tanto No sale el gen oficial Pues Pueden estar utilizando este Y como digo Va muy bien La única pega es que No aparecen las carpetas Como digo De datos de juego Que para mi es importante ¿No? Y sobre todo La de partidas guardadas También es importante Con lo demás Pues Francamente bien ¿No? Juegos funcionando Todo funcionando Perfectamente ¿No? Así que Bueno Si creéis Que está por aquí escondida Esa opción Para habilitar las carpetas Y alguien la encuentra Yo no la he encontrado Sinceramente O es que lo diga Y lo deja en los comentarios ¿Vale? Desconozco si Está por aquí Escondida Pero nada chicos Era simplemente para avisaros De esto ¿Vale? Que no os preocupéis Sé que faltan estas carpetas Yo en este caso No las encuentro Pero tampoco es una cosa Extremadamente grave Mientras esperamos Al gen oficial O quizás Este ruso Se dará cuenta Y luego desde aquí ¿No? Desde aquí Y actualizar el gen Pues quizás De aquí Se actualice su gen O algo Y lo arregle Pero de momento No lo veo yo ¿Vale? No sé si estará Como digo No se estará Escondido por aquí Se puede cargarse el gen Desde aquí también No sé si funcionará la opción Pero bueno Más tontes Yo para cargarse Todo esto de forma limpia Lo que recomiendo siempre Es instalar Reinstalar el firmware ¿Vale? Y como ya estáis En la 4.91 Si lo queréis reinstalar Tiene que ser Vía recovery ¿Vale? Ya que si lo hacéis Desde aquí Os va a decir Que ya está instalada La última actualización Y no os va a dejar Si queréis reinstalar todo O sea Hacer una instalación limpia De gen O de tiendas Que se os ha complicado la vida Y tenéis algo raro Simplemente Reinstalar la actualización Y lo tendréis como nuevo ¿Vale? Así que bueno Y tengo que deciros Que esto es problema del gen Que se quita en estas carpetas Ya que yo he reinstalado El firmware Y aparecía todo correctamente Después de instalar el gen Y que se reinicie la consola Es cuando han venido Los problemas Bueno Los problemas Que faltan en estas dos carpetas ¿Vale? Así que nada boys Esto es la información Espero que os haya servido De alguna ayuda Cualquier duda Dejadme en los comentarios Adiós Y nos vemos como siempre En el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!